¿Qué tal mi gente? Esto es TrackGlobalTV con nuevos videos Un saludo bien especial para TrackGlobalTV de parte de la TV de tu sala asesino Un saludo a mi gente de TrackGlobalTV, se les quieren Y mi gente, así se refirió John Z cuando le preguntaron sobre Anuel AA En una entrevista en República Dominicana Y entérate mi gente, ¿por qué John Z no quiere ser amigo de Anuel AA? Uno piensa a veces como que todos los altitos son amigos No, no, no Pero no es así No, no es para mí Ni quiero ser para del tampoco ¿Por qué? ¿Por eso? No, porque no No, no me traes buenas vibras Ok Ok, Anuel no te da buenas vibras Loco humilde real Vaya que yo soy muy Yo a mi no me gusta frontear Yo soy bien humilde Y si te gustó el video mi gente, activa la campanita Danos un like Y también te puedes suscribir a nuestro canal como TrackGlobalTV Y nos puedes seguir en nuestro Instagram como TrackGlobalTV ¡Suscríbete!